nuevo juego estilo overwatch para móviles si eres de los jugadores que les gusta jugar este tipo de juego estilo overwatch o competitivo como valoran este será tu juego favorito de arena 3 es un nuevo juego de disparos y exclusivo de tac tac en el cual te vas a enfrentar de manera competitiva y estratégica a otros jugadores con personajes con diferentes habilidades y si ya vienes del valoran o el overwatch este juego será más fácil para ti en el juego existen varios modos de juego en los cuales podrás entrar y divertirte como tomar un punto de control romper un cristal primero que el otro equipo o llegar a 20 muertes antes que el enemigo estos y varios de modos de juegos más te harán pasar un buen rato en t3 arena en el juego mientras iremos ganando vamos sumando algunos puntos los cuales nos servirán para reclamar nuevos personajes y también cajas que nos darán piezas para mejorar nuestro personaje preferido en el juego contaremos con un total de 15 héroes hasta el momento y algunos con skins que se ven verdaderamente fantástico ya si tú quieres jugarlo te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y pruebes este grandioso juego que la verdad está muy bueno me gustó mucho que su jugabilidad y sus gráficos son bastante suaves y muy bien optimizados al final te voy a dejar una de mis partidas que la verdad me quedó bastante épica así que si son nuevo por aquí y no quieren perderse ninguna información acerca de este juego y de nuevos juegos que saldrán para móviles te invito a suscribirte a dejar tu like activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!